¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de estas propiedades urbanas? ¿Con qué nos podemos encontrar cuando queremos... Aquí viene como la dicotomía. ¿Qué pasa cuando queremos comprar una propiedad urbana en una zona turística? Y al revés, ¿qué pasa si nos encontramos con una propiedad turística en una zona urbana? ¿Cuáles serían estas ventajas o desventajas que podríamos ver, sobre todo en el Caribe, que es donde nosotros nos estamos enfocando, Juan Carlos, para poder comentarla con nuestra comunidad que nos está viendo el día de hoy? Sí, yo creo que hay situaciones realmente interesantes. Digamos que primero vamos a hablar entonces de las ventajas y desventajas de las propiedades urbanas, que es en donde estamos concentrados. ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de las cosas positivas y buenas. Si tú tienes la oportunidad de invertir, de entrar a tiempo, gracias a esa alta demanda que suele haber en nuestras ciudades, en nuestras grandes ciudades especialmente, pues los precios, si hemos comprado a tiempo, o si hemos comprado desde antes y empiezan a pasar los años, los precios automáticamente suben. O sea, todos los que tenemos una propiedad, inclusive aunque depreciemos el valor, porque hay gente que dice, ay, mi propiedad subió no tanto, y nunca tienen en cuenta la inflación. Eso es delicado, ¿no? También los invitamos a que hagan bien las cuentas. Hay gente que dice, ay, mi apartamento se duplicó en el precio. Ah, qué interesante. ¿En cuántos años? No, en 10 años. Ah, en 10 años. En 10 años es más o menos un 10% anual. Uno diría, guau, qué interesante. Sí, pero ¿cuánto es la inflación de tu país? Ah, no, la inflación se ha estado alta, ha estado en el 6, 7%. En ese caso, tu beneficio real, el poder adquisitivo del dinero que vas a recibir 10 años después, no es exactamente el mismo con el que invertiste. La razón por la cual, cuando nosotros hablamos de rendimientos financieros de una propiedad, en economías inflacionarias, como son las de nuestros países, debemos restarle la inflación. La gente no lo hace. Dice, ay, mi propiedad vale más. Pero no se acuerda que el dinero vale menos. La plata sirve para menos. Entonces, es delicado. Pero en términos generales, la ventaja que podríamos mencionar, Eduardo, es que, aunque no seamos grandes inversionistas, y por eso quizás tanta gente compre. Ayer tenías una charla con una inversionista colombiana, en la que estuvimos dos horas, tuve que ir a mi oficina a trabajar allí, Ah, de veras, ¿cómo te fue con él? Cuando yo tuve que ir a mi oficina, estuvo larga, iba con su hijo, Luis Marina, muy querida, no sé si estés por aquí o si luego veas este video. Y estuvimos hablando allí sobre inversiones fuertes. Es una persona muy conocedora, una abogada con mucha experiencia en el campo inversionista. Su hijo, de 30 años, muy conocedor de temas financieros. Fue un gusto, de verdad, compartir con ellos y analizar todas estas posibilidades. ¿Por qué ellos invierten para un grupo de inversionistas? No es una inversionista individual, sino que conocen del tema y realizan inversiones de este estilo. Y hablábamos mucho sobre esto y obviamente ellos están un poquito aburridos por los números, y aquí voy a ir a las desventajas, que ya no le están produciendo sus inversiones inmobiliarias en ciudades más grandes. Entonces el deterioro, si hiciéramos un gráfico, es absolutamente inminente de cómo cada vez, por ser el precio inicial del metro cuadrado más alto, pues obviamente la plusvalía se va volviendo más bajita, más bajita, más bajita. Ya no... Se está consolidando. En Bogotá tú puedes conseguir, yo supongo que en Santiago de Chile deben estar en el mismo orden, pero hoy por hoy tú puedes conseguir en Bogotá propiedades a 5.000 dólares el metro cuadrado. Eso es un precio alto. Ciudades como... Y acá por más, por más, fíjate, Santiago de Chile está siendo una de las ciudades más caras de Latinoamérica. El otro día leíamos un estudio, estamos llegando a... Espérate, 100 UFs. 100 UFs son... Sí, más o menos andamos por ahí. Andamos por ahí, nosotros los 5.000 dólares y 7.000 dólares el metro cuadrado, fíjate. En algunos sectores. Sí, sí. En algunos sectores. Por supuesto. Por supuesto, estamos hablando como de los puntos que marcan referencia y proyectos nuevos que se vuelven icónicos, pero que alcanzan cifras que luego los demás de alguna manera copian un poquito y entonces se jala todo el mercado hacia arriba. Esos precios de referencia son tan importantes. Entonces, realmente, la desventaja está en que si no entraste hace algunos años, en la mayoría de nuestros países, ya es tarde, en la mayoría de nuestras grandes ciudades, ya es tarde para entrar en términos de plusvalía. Claro, que van a decir muchos, Carlos, y en términos de flujo de caja, ah, no, 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 es diferente. En términos de flujo de caja, las propiedades urbanas suelen tener buena demanda si están bien ubicadas, fíjate, como estamos mostrando, como siempre nos gustan, las dos caras de la moneda, esa sí es una ventaja. Si tú estás en ciudades grandes y tu propiedad está bien escogida, por supuesto, en ubicación, es relativamente fácil rentarla. O sea, hay una demanda de arrendatarios insatisfecha, bastante alta en nuestras ciudades. Entonces, para que no ganes mucha plusvalía, porque las zonas son más consolidadas, pero puedes ganar bien o mejor por por arriendo, por arriendo, porque suelen haber demandas. Sin embargo, lo más interesante, yo lo mencionaría, casualmente fue parte de la charla de ayer también con estos inversionistas, el tema real es vayamos a los números finales y yo utilizo una referencia, así como algunos economistas utilizan el precio de la hamburguesa a McDonald's y la Coca-Cola en el mundo entero para saber cómo está la economía de un país frente a otro, cuánto cuesta una hamburguesa de McDonald's, se vuelve un parámetro sencillo para comparar la economía de un país frente a otro. Aquí, mi comparación es un poquito más elaborada, pero es interesante eso. ¿Cuánto te deja una propiedad que sea adquirida con un enganche inicial, cuota inicial, down payment, como lo digan en tu país, del 30% y que tenga un crédito hipotecario del 70% a 15 años, que es una cuota muy estándar, yo creo que en las modalidades crediticias debe ser la más común, el 70% a 15 años. Esa cuota tiene generalmente una manera fácil de calcularse, los bancos lo que hacen es decir tantos pesos por millón prestado, por ejemplo, o tantos pesos por cada 100.000 pesos prestados, dependiendo de en qué país estés. En Colombia, que tenemos una moneda bastante devaluada, es sorprendente, una propiedad de unos 125.000 dólares, que fue el que hicimos el ejercicio ayer, una propiedad de unos 125.000 dólares, le deja a una persona de ingresos por arriendo en Colombia solamente 500, 600, 550 dólares más o menos. Eso es muy poco. Si lo dividimos, estamos hablando de menos del 0.5% sobre el valor total de la propiedad. Y ese cálculo es muy bueno hacerlo. O sea, cuánto dinero realmente me deja una propiedad urbana. Entonces, lo sorprendente es que si pidiéramos el famoso crédito que les estaba contando a 15 años con el 70%, la cuota de ese crédito hipotecario es más de 700 dólares. Son más de 700 dólares. O sea, en nuestros países, en nuestras ciudades, y se da en algunos proyectos, por supuesto, estamos haciendo una generalización y eso es injusto. Es muy posible que un arriendo a un año en renta larga en sus mensualidades no te pague ni siquiera la cuota de tu crédito hipotecario, la cuota mensual. Es muy común que no alcance a pagar ni siquiera lo que en Chile denominarían el dividendo. Entonces, eso es sorprendente porque significa que si yo comprar esa casa o ese inmueble, tomar el préstamo a 15 años con el 70%, yo tendría todos los meses que subsidiarlo y en realidad no está generando un flujo de caja negativo y no estoy considerando otros gastos, mantenimiento, administración, impuestos que son importantes.